bueno bueno llegando el taller llegamos al taller en el supra bueno estoy de corillo con un besito más aquí de carmecánico me acaban de llamar mis empleados que va a pasar a por el taller que hay un problema el problema es este creamos un motor 13 b rotar y para el más de a3 y aparentemente no me está dejando montarlo me dice que no será el vídeo todo y era montando el motor de 13 b y aparentemente no se puede hacer el swap si alguien sabe cómo hacerlo me lo dejan en los comentarios pero intentado y no me deja hacer el swap así que el vídeo de hoy vamos a parar la serie del magda 3 continuamos mañana hoy vamos a buscar un rx7 para poder usar ese motor no quiero despedir dice al ese motor el video de estos futuros pues aquí está el motorcito para un proyecto futuro usar este motor que hemos creado que es un 13 b twin turbo rotar y nada corillo si te gustan estos videitos comparte dale a like suscríbete dale a la campanita así cuando suba un nuevo vídeo te pide la notificación el vídeo de hoy es pues en búsqueda de un magda rx7 vamos a ir a la subasta vamos a ir al decuase vamos a ir a todos lados así que vamos allá ya estamos el decuase o el junker como le llamen su país vamos a ir a buscar un magda rx7 si no lo conseguimos aquí pues vamos a la subasta vamos a ver qué hay hoy por aquí hoy día de compras esto es una nave espacial tiene el motor el maledero y esto es un cadillac vamos a ver luxor gold trade cuenta con un motor V8 291 caballo y piden 7 mil dólares por él bueno seguimos buscando miren un impalas que necesitamos un rx7 aquí hay lo que parece ser un evo si creo que es un evolucion tiene su motor el ryan drive japonés parece que no tuvo un buen futuro lo que queda de él prenderá no hay acertes bueno seguimos buscando que más que más hay en el decuase por aquí no hay nada por aquí tampoco por aquí tampoco esto es una qué? una corbeta? una chevrolet corvette una chevrolet corvette tendrá mecánica? por aquí le queda el bloque si por aquí por aquí ok le cortaron la capota? no le falta la tapa de atrás y esto es una chevrolet corvette le ponen otro nombre no sé por qué pero supercharger cuenta con 584 caballers de fuerza está bastante bien piden 13 mil dólares por ella será en otra ocasión y yo creo que ya no hay más nada por ahí aquí creo que no no nada vámonos para la subasta bueno llegamos a la subasta vamos a verificar si conseguimos ese Mazda RX-7 por lo que veo no quiero ver oh un RX-4 vamos a ver qué mecánica trae el RX-4 este RX-4 está querido y esto cuenta con si exactamente el motor que tenemos ok puede ser esto puede ser una buena elección vamos a escucharlo vamos a escucharlo no hay aceite ah lo venden sin aceite que bien mira es que hay otro aquí tenemos un Gallardo aquí tenemos un GTR y un bochito bueno no esto no es lo que quiero vamos a ver qué más hay tenemos por aquí es el mismo ok este es el que acabo de chequear creo o este no yo creo que este es el que está estacionado y vamos a ver si es verdad esto es un Bososoku creo que es de los japonés estilo Bososoku y se ve súper y este mira cómo abre ok pero este tiene el otro motor pero explícame se puede hacer swap o no se puede hacer swap ¿qué motor es este? estaba del coche oh un Kaido Race yo tenía un Suzuki casi parecido pero ese es un Kaido Race y este cuenta con un 12A está medio aflada todo esto vamos a prenderlo ok no 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 ok está un poco complicado esto mira el oil cooler hoy, entonces, si esto es un carmod, vamos a verificar vámonos para la otra, cuánto piden por este, vamos a verificar no, no dice cuánto comienza la subasta está bonito este estilo, ok nos fuimos de la subasta y llegamos aquí al dealer, a ver si había algún Mazda pero no hay nada de Mazda, vamos a volver a la subasta, a ver si conseguimos, si cambiaron los carros de la subasta, ok llegamos a la subasta de nuevo y no veo ningún a ver aquí, ok, aquí hay otro uff se ve super bien esto y el motor trae, este trae un 13B este está violento, este me gustaría comprarlo ¿qué opinas gente? compramos este, vamos a prenderlo vamos a prenderlo todo bien suena super bien que dicen, lo compramos o no lo compramos vamos a comprarlo tenemos torta para comprarlo estado del coche kilometraje 159.000 tamaño neumático 265 ya está 13 cuenta con 283 caballos y está un 70% condiciones vamos para la subasta a ver a ver si ganamos dinero o perdemos luego dicen que espera un precio estimado de 50.000 dólares vamos a ver si llegamos o se pasa se pasó 54 está reñida no quiere ceder 6-1 ya está se está compramos un RX4 por 64.000 dólares vamos a ver si después hay una ganancia pero es nuestro recibí el coche en el taller bueno llegó nuestra mercancía Mazda RX4 opinan opinan el nuevo motor que hicimos para el RX3 lo vamos a poner aquí y vamos a crear un nuevo motor RX de RX3 que sería un 12A y si conseguimos un otro RX3 que sea un mod que no sea del LCD pues podemos hacer otra mecánica luego nada corillo en el próximo video seguimos con los episodios del RX3 y después pasamos a lo que sería el nuevo juguete el RX4 y un saludito a un nuevo suscriptor que estamos jugando aquí se suscribió ahora mismo Josué II saludos Josué gracias por suscribirte y los que se suscriban o quieran que les dejen un saludo me lo dejan en los comentarios nada corillo hasta aquí el video de hoy volvemos mañana con la serie del RX3 suscribanse comenten y que carro les gustaría que hiciéramos nos vemos en la próxima